Son En tiempos difíciles Cuidado con el perro ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Hoy vamos a charlar con un amigo de hace muchos años, con una persona, personaje entrañablemente querido en los ámbitos artísticos y culturales de nuestro medio, un tipo inquieto que busca permanentemente el sentido de la mendocinidad o de la cuyanía, que de hecho tiene un programa de radio en esa línea comunicativa, que ha hecho documentales muy, muy interesantes, y unas cuantas cosas más. El gusto de charlar con Miguel Ángel Patán Púrpora. ¿Cómo andamos, Miguel? ¿Qué tal, Fito? ¿Cómo te va? ¿Por qué? O sea, que tu nombre se ha convertido en una suerte de apodo, de sobrenombre de tu apodo. Claro, sería casi una cosa que ya quedó incorporada. La palabra Miguel Ángel quedó como apodo y ya pasó a ser patán una forma de identificarme. Sí, no, no me molesta para nada. ¿Por qué un tipo tan piola, tan... Bueno, yo me voy a traicionar, no va a haber nada de objetividad esta noche porque somos amigos entrañables. Un tipo tan tierno tiene un apodo que no tiene buena prensa. Patán tiene una significación en otro sentido. Y será el lugar que me tocó ocupar. O sea, sí, patán, sí, sabemos lo que significa. Pero eso partió de aquel personaje de cómics de los años 70 que era el de la carrera del siglo, es el amigo de Pierno Doyuna. Y bueno, uno era una persona bastante alegre, me reía mucho y los amigos del barrio, de mi primer barrio, digamos, me apodaron así y bueno, cada vez fue ganando más... Es que por ahí es más cómodo decir patán que decir Miguel Ángel. Claro. Casi, casi volteó la... Disimulemos porque casi... Claro, eso es para... Porque casi volteó la copa de vino. Ahí tenemos uno de los 50.000 temas para esta noche. Casi dije para esta noche, puedo decir para esta noche. Los amigos, el barrio, hay casi una mitología ahí. Hablamos un cachito de eso. Y qué sé, yo creo que uno es producto de todo eso. Cuando se cría en la calle, en el buen sentido, de lo que se puede decir la palabra calle, digo en el buen sentido porque uno está rodeado de amistades, de gente que lo quiere, gente que lo protege, gente que lo entiende y que tiene los mismos códigos. Entonces para mí el barrio fue fundamental. O sea, yo pasé los mejores momentos de mi vida en mi barrio y los más tristes también, ¿no? Porque, qué sé yo... Nosotros teníamos un barrio que era muy particular, ahí en la calle Paso de los Andes de Uruguay. Y era a la vuelta de mi casa, a la vuelta. Yo donde estoy, a la vuelta. Y eran grupos de personas que se juntaban de distintas edades y por esa franja etaria de más grandes que yo y más chicos que yo. Y que hemos tenido hasta la suerte de seguirnos viendo y seguirnos conociendo y sabiendo a qué se dedica cada uno. Y perdiendo el tiempo juntos y divirtiéndonos, jugando. Y por ese barrio pasó todo. Pasó toda la cultura que uno mama cuando es chico, ¿no? Cuando uno busca las cosas que quiere hacer, la música, la diversión, los amigos, las chicas. Hasta la muerte misma, ¿no? Porque lamentablemente en ese mismo barrio yo tuve que sufrir la pérdida de un hermano un poco mayor que yo junto con un par de amigos de ese mismo barrio un accidente, ¿no? Un accidente automovilístico. Y bueno, todas esas cosas te forjaron. Para mí son las que me dieron... Me hicieron sentir que la prioridad está primero en el de al lado antes que la de uno mismo, ¿no? Entonces... ¿Y qué personajes? ¿Y a qué jugaban? ¿Y a qué hablaban? ¿A qué recuerdan? Bueno, sé que ese barrio era muy importante porque era muy contenedor. Y uno de los personajes más destacables de ese barrio era, por ejemplo, el Negro Antonio. Negro Antonio era un pintor, pintor de obras muy particular. Él era de Villa Dolores, de Mina Clavero, de Córdoba. Y se vino a vivir a Mendoza y vivía en una pensión que había en ese barrio. En la cuadra esa de la calle Uruguay había una pensión que aparte de él vivían otros personajes más. Una persona que se dedicaba en el casino, otra que una mujer de la calle. Pero fundamentalmente el Negro Antonio era un tipo que te enseñaba a jugar al ajedrez y a la pelota. Y nosotros jugábamos a la pelota en frente en un lugar que se llamaba en esa época, se llamaba Zapadore porque era, supongo que era un militar que estaba a cargo de ese lugar, que era el ejército, en la calle Bolón Sumer, y jugábamos al fútbol ahí. Ese era nuestro patio, digamos. Y si no, la calle. Y la calle estábamos largas horas, pero muchísimas horas jugando al ajedrez, por ejemplo, al fútbol así, de cordón a cordón, o tocando la guitarra. Y esas eran las diversiones. Y bueno, los amigos, ya te digo, éramos casi todos de la misma edad, de los mismos grupos. Y había otros grupos en el mismo barrio, pero más grandes, y otros más chicos. O sea que era realmente una cosa, un caso, digamos. Sos un caso vos, sos un tipo inclasificable en algunos sentidos. Porque has hecho radio, estuviste en el momento mítico de la radio de Mendoza, con el programa Los Habitantes de la Noche. Has hecho, trabajaste como 10 años en una productora de televisión, has tenido la cámara ahí en el hombro mucho tiempo. Sos documentalista. ¿Por qué esa vocación, esa inercia tuya a este tipo de cosas? Yo creo, principalmente porque creo que las cosas pasan mucho más cerca de lo que uno cree, ¿no? O sea que a veces uno cree que las cosas, si no vienen a partir de información de afuera, no son importantes. Yo creo que hay personas que son tan importantes como para destacarle y darle la posibilidad de que la gente sepa de qué hacen. ¿Qué va a hacer ese si vive a la vuelta de mi casa? O sea, entonces yo no entendía, qué sé yo. Por ejemplo, por decir personajes, este Negro Antonio, que era el que nos enseñaba a jugar al ajedrez, o jugábamos al Rey al Verdugo con sus alpargatas, por ejemplo. Y a veces eran las 5 de la mañana, estábamos jugando al Rey al Verdugo, y venía la policía, porque era la época de los militares, y nos metía presos porque estábamos metiendo bullas a las 5 de la mañana. Y lo único que estábamos haciendo es jugando con unas alpargatas que si caían cara o seca, depende de eso, era lo que uno hacía, le tocaba en el juego ese, por decirlo de alguna manera, porque era un juego, nada más. O tocando la guitarra a las 5 de la mañana, y algún vecino se enojaba y nos denunciaba porque metíamos bullas. Pero siempre dentro de lo normal, nunca con maldad, ni con mala intención, ni con buena intención de estar juntos, nada más, era la desesperación por salir corriendo, volverte a la escuela para ir a la vuelta y estar con los amigos. Y estar con los demás para mí es lo fundamental, uno es producto de sus amistades, nada más, uno solo no es nadie, uno no puede ser solo. Entonces siempre la prioridad la tiene para mí el otro, el que viene, el que está atrás, el que acompaña, el que por ahí uno participa. Y los medios de comunicación son la manera de dar a conocer esas cosas. Yo tuve la suerte de muy chico de conocer a un amigo que se llamaba Bubi Cartier, que tenía un taller mecánico. Y con 13 años me empleó para aprender a hacer mecánica de FIAPEU, yo me acuerdo. Y a partir de ahí conocí, qué sé yo, era muy amigo de los coros universitarios, porque mi hermano participaba del coro universitario, entonces yo era la mascota del coro universitario, yo iba de gira con ellos. Entonces, qué sé yo, al Nene Ábalo, al Jorge Sosa, al Eduardo Ordoña, toda esa gente eran mis hermanos, vivían en mi casa. Y bueno, todo eso te llevaba a que uno tuviera ese tipo de relación. Y éramos del barrio, qué sé yo, en el año 70, mi hermano con el Eduardo Ordoña tomaron la utilería de la fiesta de la Vendimia. Y qué sé yo, alquilaron una casa en el barrio y todos los amigos míos fuimos a trabajar para la Vendimia, la fiesta de la Vendimia, para la producción de la escenografía de la fiesta de la Vendimia. Y al otro año igual. Entonces convivíamos tantas horas, tantas horas, que nos hacíamos más que amigos, éramos una hermandad. Sí, uno es el otro. Vos venís de los 70. Totalmente. Hay una simbología, que tiene una simbología política, pero no te voy a meter en esa. Pero los 70 tuvieron una impronta muy fuerte para muchos de nosotros. Y bueno, yo ya te contaba recién, para mí los 70 empezaron con la muerte de mi hermano y mi padre, por ejemplo. Éramos seis en mi familia, dos murieron ese año, uno en 70, otro en 71. Y ya era una cosa, como que mi familia se desmembró. Mi hermano mayor se casó, mi hermana también. Y yo me quedé solo con mi vieja y nos fuimos a vivir a un lugar mucho más pequeño, no el caserón que teníamos en el barrio. No muy lejos de ahí, pero también empecé a trabajar en forma más regular. Y ahí empezamos con los proyectos de huerpe de publicidad, en aquella época, con los primeros programas de radio, pequeños programas comerciales, haciendo en algunos casos de productor, en otros casos de redactor, de pequeñas cosas, como aprendiendo el oficio. Y siempre casi más por voluntad que por sueldo. Todo eso no se hacía por... ¿Qué pasó? Debe alguien estar recordando o preguntando, se ha quedado en la historia de la radio mendocina casi como una leyenda, los habitantes de la noche, jornada. ¿Qué pasó radialmente ahí, con la forma de hacer radio, y con la relación con la audiencia? Bueno, es que un poco lo que te contaba recién, o sea, que es el darle visibilidad a las cosas cotidianas que teníamos en Mendoza. O sea, en Mendoza pasaban tantas cosas como en el resto del mundo. Entonces, no eran ni mejores ni peores, pero eran importantes. Y a veces la gente se enteraba de cosas que pasaban por otro lado y no acá. Entonces, cuando nace, esto nace en un programa que se llamaba ya el 78. Ese programa salió en aquel momento con la excusa de apoyar el mundial del 78. Entonces, el programa se llamaba así. Y nace justamente en noviembre del 76, o sea, plena época de la dictadura. Y fue todo un costo muy grande poder mantener ese programa. decir algo a pesar de y con todos los inconvenientes que se traía. Sobre todo los que estaban a cargo de la agencia, los que ponían la cara en los medios de comunicación y todo eso. Nosotros éramos operadores. Yo era sonidista al principio o elegía la música. Después empecé, me metieron de operador de estudio, así me sentaron de un día para el otro. Y tuve que empezar a trabajar como operador de ese programa. Y era un poco mostrar eso, mostrar a la gente que estaba, que eran poetas de acá, que eran músicos de acá, que eran obras de artes de acá. O sea, mostrar que Mendoza existía. Era un poco eso. Bueno, pero ahí había un ideólogo, está el loco Sosa, ni hablaron, pero el flaco vive, Jorge Vives se puso, yo creo que es el tipo que más sabe radio acá en Mendoza. Sí, sí, yo también pienso. Lo sigo pensando. Yo pienso lo mismo. Lo que pasa, sobre todo porque es muy autocrítico, porque no es una persona que se creyó lo que estaba haciendo, o sea, de entrada, sino que el tipo hacía algo, o proponía algo, lo ponía en juicio, y salía lo mejor. Y bueno, y había muchas personas que estaban haciendo de lo mejor. Con el programa Jornada, creo que también fue toda una revolución en la radio de Mendoza. Estamos hablando de una época en que la televisión era una simple pasar película, nada más, no existían, había algunos programas en vivo, pero la producción de televisión en aquel momento era muy mínima. La radio tenía una preponderancia o un espacio muy, muy grande. Entonces, escuchar radio en la mañana, de las cuatro radios que había en Mendoza, no existían las FM todavía. Una de ellas, la ocupábamos casi, un 40% de la programación la hacíamos nosotros. O sea, nosotros, cuando hablo nosotros, éramos un grupo, aparte no estábamos acostumbrados a trabajar en producción con equipo. O sea, nosotros en ese momento éramos más de 20 personas trabajando para un programa, para dos programas de radio diario. Y eso no era común, no era común. Ahí la mayoría de la gente venía, los programas eran el locutor, que decía dos o tres palabritas, el que decía la publicidad, y se trabajaba como se podía, digamos. Entonces, justamente nosotros lo que, nosotros, el equipo ese de trabajo, con la cabeza de Jorge Viven, mismo Jorge Sosa, y otra gente más, porque había una parte administrativa muy importante, toda una parte cultural muy importante. Yo hago hincapié en eso. O sea, cuando hablo de cultura, y cultura Mendoza, no hablo de la cultura artística de Mendoza, sino hablo de la costumbre Mendoza. O sea, ahí se dieron a conocer, por ejemplo, Fernando Lorenzo, con programas que trabajaba con nosotros, el mismo Nolo Tejón, el mismo a personas que eran anónimas, los videoclubs de fotografía que existían en ese momento, a Concagua, después otros que ya ni me acuerdo los nombres, que se, o Coco Yañe, personajes que eran muy importantes, que nadie los conocía, nadie les daba espacio en los medios. Eso me parece que los hacía, lo hacía importantes, lo hacía interesantes, y la gente dentro entendió, que para que un programa sea interesante, no hacía falta que viniera a Buenos Aires. Bueno, patán, sos un patán. Totalmente. Con el patán, estamos esta noche, y si nos querés seguir acompañando, dale, acompañarnos. Bien, segundo bloque, con Miguel Ángel Patán Púrpora, tenés una relación muy fuerte, muy genuina, muy sincera, muy pura, doy fe de eso, y firmo al pie, sin despeinarme, con el campo, digamos. Los lavallinos dicen que no hay que decir desierto, sino que hay que usar la palabra campo. Sí, tiene todo significado. Y tuviste una participación muy fuerte cultural y físicamente con algo que pasó en el puerto, háblanos del puerto y de una escuela, ¿cómo? Sí, primero, esa diferencia entre desierto y campo, me parece importante aclararla, porque cuando nos han hecho creer que es un desierto, es porque si pasaba algo ahí, no le pasaba a nadie, porque era un desierto, no existía nada. En cambio, en ese lugar vive mucha gente, mucha vegetación, hay mucha fauna, o sea, tiene su vida propia, particular, pero es su vida propia. Entonces, por eso es importante no declararlo desierto, porque si no, cuando pasa algo, a nadie le interesa, ¿me entiendes? Es distinto a cuando pasa algo en una ciudad o en un pueblo. Y con respecto a ese lugar, es un lugar que yo conocí a partir de mis relaciones con gente del lugar, que era la familia Zaguate, particularmente, los conocí todos a partir de mi mujer, de Sonia Maya, de Marcelino Zaguate, de toda esa gente. Sí, hubo una afinidad terrible, cuando yo vivía en esa época, estaba viviendo justamente del otro lado, estaba viviendo en la montaña, viví unos años en la montaña, en Potrerillo, en el Valle del Sol, y me hice muy amigo de una persona que se llama Eduardo Ruiz, que era el director de la escuela de ahí, de Las Vegas, en Potrerillo. Y a partir de cierta necesidad que tuvo la gente ahí del campo, la gente ahí del límite con San Juan, el lugar se llama El Puerto, es muy particular la historia del puerto, porque se la conoce como El Encon, pero no es El Encon. El Encon existió a partir de los años 80, cuando se hizo esa ruta, la famosa ruta que a algunos le dicen, la ruta de las altas cumbres, que es la que une Mendoza, o sea, Costa de Araujo con El Encon. Antes de que existiera esa ruta, la gente para llegar a esos lugares, a esos poblados, tenía que irse a San Juan, bajarse en El Encon, y cruzar el río San Juan, que es el río San Juan y el río Mendoza, las dos aguas van por ahí. Y para poder cruzar por ahí, cruzaban en una balsa que tenían, una balsa con un cable. Entonces la gente la tenía como el puerto, porque tenían que bajarse, subirse a una balsa, cargar los animales, la comida, los bolsos, todo eso, y cruzar al otro lado del río. Y era para ellos un puerto directamente, porque había un muelle, había una cosa que, habían varias pasadas, pero fundamentalmente la de ahí, del Encon, era muy importante. Entonces la gente del lugar le llamaba el puerto. Bueno, ellos son habitantes de ese lugar histórico, y como todos los que viven ahí, históricamente, o sea, desde su antepasado, dueños de esos lugares. Y en aquel momento me pidieron, o sea, dijeron si yo tenía la posibilidad de hacerle entender a la gente del Ministerio de Educación que les hacía falta tener una escuela cerca, porque los chicos se iban a la escuela albergue, que si bien resolvían el problema de la educación de los chicos en una escuela para todos por igual y en un solo sitio, ellos no querían mandarlo a las escuelas albergues, porque les parecía muy desgarrador el momento en que los niños tenían que esperar el transporte para que los llevara a la escuela. Y estaban unos cuantos días. Claro, en la escuela albergue estaban 15 por 7, o sea, estaban dos semanas en la escuela, una semana o cinco días en la casa y volvían a la escuela. Así era el... En realidad creo que era 11 por 4, una cosa así en el mes. Dos veces al mes tenían que irse allá. Y te imaginas que niños de 5, 6, 7, 8 años despegarlos de su familia, de su casa, era una locura. Ellos mismos cuentan ahí en un trabajo que alcancé a hacer donde dicen que era un llanterío, un griterío, pegarle a los niños para que vayan a la escuela, a los niños se les escapaban al monte, cuando estaba por venir el transporte y no podían esperarlo y se quedaban tirados o se perdían la jornada de estudio. Entonces lo que ellos querían era tener una escuela pequeña. Entonces ahí a partir de ahí de hacer reuniones, juntarnos, o sea, de una necesidad propia del lugar, tuvo el éxito que tuvo eso. Y se logró hacer con muchísimo esfuerzo, con muchísima dedicación, mucha gente que colaboró de todos lados, se logró hacer una escuela. Esa escuela llegó un momento en que el ministerio se hizo cargo y la tomó como una escuela más, que es la escuela 1737, que actualmente se llama Máximo Área. Entonces Máximo Área es una de las personas que ayudó ahí, que dejó su sangre ahí, como tantos otros, porque eso fue en un transcurso de casi 10 años, que la gente logró tener su propia escuela. Entonces era un proyecto que se llamaba Escuelas Pequeñas para Comunidades Pequeñas. Claro, pero hecho por ellos mismos. Estoy recalando una foto donde el Máximo está poniendo un ladrillo ahí. Sí, sí, es que fundamentalmente el tema es que uno iba a ayudar a ellos. No era que uno les iba a hacer la escuela. Ni nadie les hizo la escuela. La hicieron ellos. Nosotros lo que hacíamos era la gestión de venir acá, llevar un papel al ministerio, pedir que nos reconozcan, o hacer una peña, juntar fondos para comprar ladrillos. Después conseguir en qué llevárselos ladrillos, porque también a veces, en muchísimos casos, era más caro llevar las cosas que las cosas que nos habían donado, regalado. Bueno, participó muchísima gente, muchísima gente, colaboró desde los medios, desde las instituciones intermedias, gente que ni conocemos, que ayudó para poder tener esa escuela. Y en este momento es una escuela que tiene 120 inscriptos. entre la primaria, el CEBA y los CEN. O sea, que ha pasado a ser un pequeño poblado. Y en el caso de La Majada, por ejemplo, que es otra de las escuelas que se hizo en conjunto con esto, porque al ver que esta gente estaba trabajando tan denodadamente por tener su propia escuela, hubieron otros grupos del campo que tenían el mismo problema. Entonces, el caso de La Majada y El Cavadito, y después la posta de Los Médanos, hicieron, también se pusieron las pilas para tener su propia escuela. Entonces, cuando llega un momento que uno ve que la necesidad parte de la gente, no queda otra que el éxito. No queda otra que el éxito. Porque ahí nadie le dijo, a ustedes les hace falta una escuela. No, ellos querían la escuela. Y la escuela la tuvieron, y la tienen en este momento. Y lo que hay que hacer ahora es sostenerla. Con esa experiencia real de charlar, de ver, y encima de documentarizar eso, me gustaría que nos dieras una pintura de cómo es la gente. ¿Cómo es esa gente? Y, bueno, la gente, en realidad no necesita nada de nadie. Lo que uno tiene que lograr es no seguirle quitando cosas. Porque si uno se pone a pensar de que, como volvemos hasta el tema recién de lo que es, si Mendoza es un desierto o no es un desierto, Mendoza se empezó a administrar el agua por una cuestión de intereses económicos. Entonces, a partir de Chipolete y en adelante, todos los que eran los regadíos naturales de la provincia, que era la zona baja, como en la zona de la Valle, empezaron a secarse, porque empezaron a tener menos cantidad de agua. Y eso los llevó a tener unas necesidades económicas distintas a las que tenían en aquel momento. Recordemos que Mendoza vivía de la pesca, Mendoza vivía del trigo, Mendoza vivía de muchas, muchas cosas que nos parecen insólitas a nosotros. Porque ver un molino, por ejemplo, al lado de la laguna de Rosario, nos parece una cosa, qué sé, subrealista. Y no, era porque había, molino había porque había trigo, había algo para moler. Bueno, y muchos, muchos, muchos años más para atrás, bosques. Claro, pero totalmente. Que nos parece increíble. Claro, bueno, el ferrocarril se devoró todo eso. El ferrocarril se comió todos los bosques, los famosos teltecas. La telteca era el nombre que le daban los nativos al algarrobo. Entonces, el algarrobo desaparece por a partir de la depredación que se realiza por parte de ese supuesto progreso. no es el momento para juzgarlo. En este momento es así. Y la gente vive mucho del ganado, vive mucho del junquillo. El junquillo es una planta que crece en algunos lugares del campo y que ellos lo utilizan como materia prima para hacer, se vende al litoral para hacer quincho o se vende para hacer escoba. La lana, la lana de oveja tiene mucha, ovino. Y la cabra, por supuesto, el chivo es la materia, el animal que más frecuente de esa zona porque es el que más se adapta, el que más puede vivir en esos lugares con poca agua y con muy poca, o sea, con una temperatura muy alta. Bueno, es lo que pasa en la mayoría de los campos, no solo de acá. ¿Y los chicos cómo son? Por ahí hay una foto del máximo área, Metegol Warp, es maravilloso el título que le puso a la foto con una madera así y con alambre y con alambre. Claro, esa foto, tengo entendido que esa foto la sacó el Máximo en una, en las tantas idas al campo que iba creo que con el Jorge Gómez me parece y el Fausto Marañón creo que iban ellos y de pasada encontraron eso en el camino como decía él, Máximo siempre decía que las fotos se le presentaban a él, que uno la iba a buscar, ¿no? Bueno, y encontrar eso, sí, bueno, la sencillez, ellos tienen la misma necesidad de cualquier persona, no son seres extraños, lo que pasa es que bueno, cuando hablamos de la educación de la escuela, el problema más grave que tenían las escuelas albergues que lo siguen teniendo es el sistema educativo que tienen, el sistema es un sistema totalmente urbano, o sea, los educan de una manera o les hacen ver un entorno que no es el de ellos, el natural de ellos, entonces los chicos cuando se salen de esa escuela difícilmente quieran volver a su rancho, a su puesto, entonces generalmente vienen a parar a la periferia de las ciudades a buscar la felicidad que nunca encuentran, ¿no? Eso lo decía el guión de esa película frustrada que tenemos ahí entre nosotros, el exilio interior, cuando los chicos vuelven tan educados con agua caliente, con cerámica, con, qué sé, con DirecTV, con esto, con el otro, difícilmente, no le hacen la cama, comen todos los días milanesa, difícilmente quieran volver al rancho, a un piso de tierra, a trabajar con las cabras, y no es porque una cosa esté mal y la otra esté bien, sino porque son culturas distintas, entonces, ese desarraigo lo provocaba la misma educación, el mismo sistema educativo, por eso era que ellos querían tener sus escuelas y que los niños vayan a dormir todas las noches y almorzar con ellos y dormir con ellos y volver a la escuela el otro día, como le pasa a cualquier chico de la ciudad o de cualquier parte del mundo, ese problema, obviamente, que no es solamente de ahí, pasa en cualquier... Sí, pero estadísticamente es así, la mayoría de los chicos de los adolescentes piensan con rasgarse a la ciudad. Y es que lo estás educando con elementos que lo llevan a tener esa necesidad, o sea, si lo educás con que las zapatillas más nuevas son las mejores o que si no vas a tal obra a ver tal grupo musical sos un salame, bueno, lo estás induciendo a que si no está en la ciudad no sirve, o sea, solamente la vida pasa por la ciudad o por los grandes núcleos urbanos y bueno, entonces el desarraigo es casi natural para ellos, obviamente, que después se comen una pared de frente porque no tienen el espíritu, no son atrevidos como la gente de la ciudad, ellos son... hablo de ellos como si fueran un caso extraño, no. Como si fueran otro tipo de seres humanos, no es así, claro. qué sé yo, uno ya está desacostumbrado a que una persona sea respetuosa, acá está desacostumbrado, entonces, para ellos el respeto es fundamental, la sabiduría del más grande, la sabiduría del anciano, la sabiduría de la experiencia, todo eso para ellos es lo normal y para nosotros no, entonces, cuando nos encontramos con una cultura de ese tipo, o sea, va, yo lo que hago es valorizarla. Bueno, vos filmaste ahí en el puerto y en el cabadito también, ¿y qué tratamiento le diste en imágenes y en sensibilidad? No, yo traté de buscar, o sea, yo hice una ventana de mi visión de afuera y traté de que las cosas importantes las marcaran ellos, por ejemplo, cómo sacaban el agua de un pozo de balde, que la sacan con un pedazo de cámara de auto, que la tiran con un caballo o a mano y ese agua la pasan por un filtro hecho en piedra para poder sacarle las impurezas más grosas, pero no, agua muy contaminada porque también tienen el problema de estar en el desagüe de los ríos que vienen con muchísima urbe de adelante, digamos, no están en la naciente de los ríos. El río San Juan a esa altura viene con arsénico, con plomo, tenemos análisis de laboratorio donde nos dicen que ese agua es imposible tomar. Estamos hablando 15 años atrás. Matán, vos tenés mucha experiencia en televisión porque has laburado, ¿por qué no pegás el corte para ir al último plomo? Bueno, ¿se valdrá la pena cortar? Sí, bueno, cortemos un ratito. Bien, señaló el canal de televisión de la Universidad Nacional de Cuyo, Miguel Ángel Patán Púrpura, hoy, bueno, siempre charlamos con una soltura y estamos, qué raro estar hablando en televisión. Sí, la verdad que... Tenés un programa en Radio Universidad en el 96.5, Radio Universidad, la más mejor. Bueno, Caminos de Identidad, hablarnos un poquito de eso. Es un poco destacar que nosotros estamos en un lugar donde las cosas pasan y no pasan en ningún otro lado, y que nadie está mejor preparado para vivir en este lugar que nosotros mismos. eso un poco sería la síntesis. la cultura de vivir acá, saber que el sol se esconde en la montaña, o que sale por el este, o que en otoño las hojas se ponen amarillas, o que nuestra acequia aprendemos a saltarla desde los dos años al año, digamos. Acá, el que no sabe saltar la acequia no es de acá, obvio. Entonces, todas esas cosas que nos identifican, bien o mal, yo no digo ni que sea ni mejor ni peor que otra, sino que nos identifican, son las que me parece que a veces tenemos que destacar o reconocerlas como buenas. Y en eso entra todo lo que puede ser la parte artística, la parte de costumbres, culturales, comer dulce membrillo o al cayota o sacarle todas esas cosas que uno dice, el choco, cuidado con el choco, cuidado con el perro. Esas cosas son las que a veces hacen que uno sea de acá y no sea de otro lado, nada más. O sea, creo que hay mucha gente que es capaz de vivir en cualquier parte del mundo. ¿Qué personaje no del nivel de conocimiento del público mendocino, pero qué personaje recordás haber invitado que te conmovió particularmente por algo, pero... Hubo gente muy piola, qué sé yo, por ejemplo la Angélica Maya me pareció una persona exquisita que fue solamente a contarnos su vida y era una persona de 80 años que nos contó lo que hacía a los 10 que se tuvo que ir a inscribir sola al registro civil porque en el pueblo que había nacido no había y era muy caro tener que irse a otro lado que era en el sur de Córdoba o cosas así o un tomero una vez que nos contaba cómo era su vida a las 3 de la mañana en pleno invierno para dar el turno de agua a una finca a otra. Son todas cosas muy chicas. Hablando de cosas identitarias el lenguaje es identitario a mí algo me confunde y no sé quién podrá saber eso un lingüista o alguien un historiador pero se dice el tomero pero yo vengo de la zona este y nunca escuché tomero teniendo bodegas viñas acequias hijuelas callejones bla bla era el repartidor o sea que ahí ya si podemos descubrir que geográficamente Tejada Gómez le dice el pastor de agua le dice Tejada Gómez claro pero ese ya es un resorte poético ¿no es cierto? pero quiero decir que Mendoza según la zona geográficamente puede dar lugar a distintos modos y la misma cosa Mendoza Mendoza esta provincia que tanto queremos y tanto la odiamos a la vez por ejemplo es una de las únicas provincias del país que tiene cuatro climas y regiones totalmente diferentes o sea nosotros tenemos una región patagónica tenemos una región pampeana tenemos una región desértica y tenemos una región montañosa sin contar lo que podría ser la zona de Valle Buco con esas particularidades o sea en Mendoza confluyen las cuatro regiones más importantes de todo el país la Pampa que es toda la zona de Alvear el este de San Rafael la Patagonia que es todo lo que es la zona de Malargo hacia el sur el oeste el noroeste que es el de la zona montañosa el noreste que es la zona tan desértica con el campo arena con médano con una forma de vivir totalmente distinta por ejemplo en la Valle los animales tienen dos pariciones al año y en Malargo una estamos en la misma provincia hablamos el mismo idioma el gobernador es el mismo para los dos casos digamos pagamos los mismos impuestos y las cosas de vivir son totalmente distintas es muy particular no se da en Córdoba no se da en San Juan no se da en La Valle en Santa Fe no se da en Buenos Aires todas esas cosas no se da en ninguna provincia del sur del país o sea tenemos particularidades y las tenemos que asumir y asumir no significa que seamos mejores o peores que otros no somos distintos tenemos particularidades eso es lo que quiero a veces mostrar en los trabajos yo por ejemplo con el Máximo habíamos empezado un proyecto que se llamaba Pueblos y Costumbres de la Ruta 40 era un proyecto muy lindo porque era ir haciendo documentales en los lugares que uno iba llegando tratándolas de editar en el lugar y proyectándolas y recién ahí me quemaste me quemaste la pregunta yo la había memorizado a las 7 de la mañana y bueno es que nos conocemos mucho nos hemos dormido juntos porque nos conocemos mucho bueno era un poco era contar como sobre una columna vertebral digamos de lo vial que es la Ruta 40 que nace allá en realidad nací en Mendoza después la arreglaron y la pusieron como con una cronológicamente desde Río Gallego hasta Abrapampa que ahí termina bueno la idea era ir haciendo documentales mostrando como la gente que vive cerca de la montaña porque la Ruta 40 es paralela a la cordillera tiene distintas costumbres para unas mismas productos por ejemplo para los chivos distintas costumbres para la vegetación distintas costumbres para las comidas bueno era un poco mostrar así la variedad que había dentro de un mismo país y de un mismo ambiente un mismo escenario digamos y la historia alcanzamos a hacer 4 o 5 trabajos nada más porque ya te digo nos fuimos en un viaje nos fuimos hasta nos fuimos a Bolivia y íbamos en un camión en una casa rodante que uno tiene y llevábamos más de 2 semanas viajando y no habíamos llegado a La Rioja todavía sí gastaba 4 asados en 100 en el camión no y nos quedamos ahí ¿cómo dice eso? gastaba 4 asados en 100 4 asados en 100 ese era el consumo que tenía no y llegó un momento que con nuestra compañera que íbamos de viaje tuvimos que decir ¿qué hacemos? ¿vamos a Bolivia o seguimos este ritmo? y nada seguimos este ritmo y claro llegábamos a cada lugar bajamos una muestra de fotografía al máximo bajamos el cine móvil mío poníamos música que se armaba en una farra no salías por 3 o 4 días ¿y qué pasabas en ese cine móvil? y normalmente imágenes o documentales o de compañeros o de uno que de otro lugar pero cerquita porque a veces la gente como hablábamos al comienzo a veces la gente no sabe lo que pasa tan cerca nosotros no sabemos lo que está pasando en San Carlos en este momento por decir un lugar nada más o en la consulta no sabemos lo que está pasando en Hachar pero sí sabemos lo que está pasando en el Vaticano o lo que está pasando en Beirut o sabemos lo que está pasando en Nueva Delhi pero lo que está pasando acá cerca no lo sabemos ni sabemos cómo viven ¿no? entonces eso por ejemplo esa comparación que te hice recién de que en Malargue los chivos tienen una aparición al año y en la valletiendo para ellos entre ellos no se entienden no se conocen esas cosas sí Patán lo has nombrado unas cuantas veces fue un gran amigo tuyo un gran amigo Máximo Arias un tipo muy querido querible con un nivel de fotografía social con una carnadura humana me gustaría que nos dieras una semblanza era un ser humano esa yo creo que la síntesis era eso tipo no tenía no tenía problema en mostrar sus cosas y siempre estaba más preocupado por generar actividades para mostrar cosas para decir lo que se puede hacer acá entonces por ejemplo él nunca hacía una muestra fotográfica solo siempre invitaba gente invitaba compañeros del palo ¿no? pero siempre hacía participar a todo el mundo hasta yo he hecho fotografía con él y no me considero ni fotógrafo pero digamos el tipo creía que las cosas no se podían hacer solos como yo yo pienso exactamente así entonces a mí me identificaba me sentía cómodo eran esas personas que que si uno dice hace la vida atrás de la zanahoria bueno a este se la comió la zanahoria la zanahoria ni le interesa la zanahoria él vivió como quiso vivir por ahí se murió antes de tiempo como todas esas personas que uno quiere como Nolo como todas esas esas personas que uno las ve coherentes con su con su forma de vivir y de pensar y que fuera fuera de cualquier partido político fuera fuera de cualquier cosa sino el proyecto era el ser humano entonces el ser humano era lo que lo lo obligaba a vivir de una manera que que se sentía así ahí nombraste al Nolo Nolo Tejón Manuel Nolo Tejón hiciste un trabajo con él para un homenaje en el Teatro Independencia y asocio esas cosas que vos decís que por ahí no reconocemos a quien vive a la vuelta de la esquina esta naturaleza mendocina que se yo pero a contrapelo de eso el aplauso más conmovedor que yo vi en mi vida fue al Nolo Tejón en el Teatro Independencia en ese homenaje un tipo muy transparente muy transparente bueno un poco lo mismo para mí mis ídolos siempre han estado por ahí han pasado por ese lugar o sea esas personas que no les hace falta o sea que tienen luz propia o sea que son los tipos que que no no ponen adelante nada para hacer o sea que no te miden por lo que tenés que no te miden por lo que cómo vestís que te miden cómo sos o sea se acercan a vos por en forma natural o vos te acercas a ellos en forma natural porque no no tenés más que su corazón para medirlo y esas personas son así yo creo que la obra que ha dejado Nolo Tejón junto a la Magda una obra maravillosa como la que ha dejado al máximo en fotografía como bueno como tantos otros en negro castillo un montón de gente que para mí Chalo se le ocurre no son personas que han podido Chalo Turiano sí son todas cosas personas que a mí me parece que son los valores que le escasean en esta sociedad actualmente son los valores que uno no reconoce y que escasean yo por ejemplo yo veo el documental del Nolo Tejón que lo he hecho yo pero para mí ya ni me pertenece digo lo veo de afuera y las cosas que dice son sentencias de vida son sentencias de vida y son valores que son justamente los valores que más escasean actualmente en contra del individualismo en contra de de meterte salir de tu casa meterte en la cápsula de tu auto ir al trabajo meterte en la cápsula de tu trabajo y hacer lo mismo y de vuelta y no tener contacto con la vida o sea no lo dice no puedo dejar de agradecer que el sol salga por este lado y se esconda allá y doy gracias a Dios todos los días despertarme y verlo esas cosas no las dice cualquiera y cuando las decide las tiene que sostener después y esa persona las sostenía el máximo el máximo recibió su pensión sanmartiniana un reconocimiento que se dio cuatro años antes de morirse y el tipo con eso vivió como si fuera un rey y no nada para él y era una persona que la vinieron a reconocer al máximo le hicieron bajar una muestra fotográfica de la legislatura porque decía que ofendía al sistema democrático lo único que había puesto era un tipo mendigando en la puerta de un inglés en la puerta de la legislatura y un concejal ahí una persona le hizo bajar una muestra fotográfica porque decía que eso ofendía fea actitud claro esas cosas que voy a decir bueno si Miguel y has perdido los sueños porque esta idea de documentalizar la ruta 40 después una miniserie el exilio interior ¿no? necesitaba subsidios y seguiste los caminos y todo eso pero no prosperó pero perdiste esos sueños no yo creo que la cosa siempre está en lo mismo tratar de uno mostrar lo que uno quiere que pasen alrededor de uno o sea como quiere uno que viva la gente como quiere que viva el otro que es la forma en que uno quiere vivir o sea cuando uno piensa que si si los demás están bien yo voy a estar bien que hay la menor duda de eso y no estar bien a costa de los demás esa es la idea te tiro una pregunta y justo Romina que hace el viejo truco a mi me gustó el programa porque pasó así el tiempo no sabemos que puede pensar quien estaba del otro lado de la cámara Patán muchísimo gusto gracias a ustedes y bueno esto forma parte sabemos que no te gusta el vino que se ha hecho un esfuerzo esta noche pero que la pases muy bien gracias por acompañarnos no te gusta el vino yo yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.